Sí, el equipo creo que se ha mantenido ahorita, completo en todas las líneas. Yo creo que la manera de estar entrenando todos los días, creo que nos conocemos ya a tiempo, ya dos años nos conocemos, entonces creo que eso es lo que ha prevalecido ahora. El partido frente al Quevedo justamente fue el que esperaban con ansia, ¿no? El partido, creo que ese partido ya pasó, pero creo que se jugó muy bien. Hay unos errores ahí del árbitro, pero ya que se puede hacer, no. Es un periódico pasado y hay que darle la vuelta, vamos. ¿Qué le gustó del encuentro? El encuentro, creo que fue muy bonito, la gente vino a apoyar. Creo que no se dio ni un balón por perdido, de ahí lo bonito de la gente, que creo que se llenó el estadio, fue muy bonito. ¿Jugar de noche, no? Jugar de noche, de nuevo, como se vino jugando aquí en el Delfín, se hizo un buen partido y creo que otra vez se encontró de nuevo, nos encontramos de nuevo y se hizo otro bonito partido, ¿no? El sacrificio de la gente tiene su mérito, ¿no? Tiene también su premio. Sí, el sacrificio de toda la gente, de toda la gente, de toda la hinchada. Insute, Quevedo, y entonces por eso se vio un bonito partido, ¿no? Usted en el medio campo es el hombre que maneja prácticamente la maneja del partido. Sí, ahí estoy de nuevo, de a poquito, comenzando otra vez, reencontrándome como hace dos años, creo que venía haciendo una buena temporada, pero mi lesión creo que me tuvo parado un año. Un partido sin historia, ¿no? Un partido que creo que es duro recordarlo, ¿no? Fue un balón creo que fue a disputar, pero ya teníamos el partido ganado, pero... ¿Con la mala intención el otro? Vino con la mala intención y uno ya sabe que uno es... Eso era su prioridad, ir a apretar donde sea, ¿me entiendes? Pero no me imaginé que me iba a pasar eso.